Histórica visita del Papa Francisco a Tierra Santa con un gesto de llamado a la paz. Sin dudas, un lugar histórico, una visita histórica reunido con los principales referentes israelíes y palestinos tratando de encontrar una solución a un extenso y muy complejo conflicto que existe allí desde hace ya muchísimo tiempo. Incluso ofreciéndole el Vaticano para dialogar, ¿eh? Bajó del cielo primero. Pese a las amenazas y advertencias, recorrió las calles de Tierra Santa en un auto, sin blindaje ni protección, hasta llegar al lugar donde, creé, nació Jesús. A Belén, donde los cristianos creen que comenzó todo, llega el Papa Francisco, apostando a un nuevo comienzo en esta región, apostando por y para la paz. En la misa, el sumo pontífice no anduvo con medias tintas, pidió, exigió que se termine la disputa en esta parte de Medio Oriente. ¿Dónde es nacido el Príncipe de la Paz? Decido revolucionar un invito a Él, Señor Presidente Mahmoud Abbas, y al Señor Presidente Shimon Peres, a elevar conmigo una intensa preghiera, invocando a Dios, el dono de la Paz. Ofro la mía casa en Vaticano, pero hospitare vuestro encontro de preghiera. Otros Papas, ya habían estado aquí, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, visitaron Belén, que hace distinta la llegada de Francisco hoy, pues, sus claros gestos políticos, enmarcados, por supuesto, en el mensaje del Dios en el que cree y profesa, ese Dios que ama a todos, sin mirar a quién. El Papa celebró la comunión frente a este cartel gigante, que ubica a la Virgen María sobre el muro que divide a judíos y árabes. Al lado del altar, otra imagen elocuente, los discípulos haciendo uno de los habituales checkpoints que el ejército irrealí realiza con ciudadanos palestinos. Entre esos mensajes, la plegaria a ese Dios hecho hombre que los cristianos creen, nació aquí, donde se levanta la Basílica de la Natividad. Estamos en la Gruta de la Basílica de la Natividad, donde los cristianos creen es el sitio exacto donde nació Jesús. Belén, la ciudad cuna de las tres religiones monoteístas, cristiana, judía y musulmana, es también el lugar que eligió el Papa Francisco para llevar su mensaje de unidad entre los pueblos y entre los credos. La fiesta eclesiástica al aire libre tuvo su sorpresivo detalle didáctico. Esto es Tierra Santa, el centro de las religiones monoteístas, tanto que en plena misa del Papa Francisco, que todavía no terminó, la mezquita que está aquí a mis espaldas, emite sus rezos cotidianos. Y se produce esta mixtura entre los cánticos católicos y los cánticos musulmanes, acaso como una perfecta metáfora divina del momento que estamos pasando. Esta mixtura puede ser fortaleza y no debilidad, unión y no división. La gente que participó de la Eucaristía así lo rubricó. Bueno, todo, es mi vida este viaje, es un milagro, es el milagro de la vida y de la paz. Y que esté aquí además. Por favor, sí, que esté el Papa Francisco acá, es un milagro para nosotros. Para nosotros, para mí también, una gran alegría. ¿Es posible la paz en esta parte de la tierra? Sí, paz para todo el mundo y sobre todo para Argentina, eso es lo que queremos, paz para Argentina. Y nos convoca el corazón y la inspiración que provoca este curita argentino que hoy el mundo aclama y él hace este gesto tan importante para la política, para el mundo y para estos territorios tan conflictivos y que a su vez la comunidad católica lo padece tanto. Por eso aquí somos minoría. Un mensaje de paz muy necesario, ¿no? Un mensaje de paz que dio, maravilloso. Pero llegar acá a estas tierras se siente, se siente una sensación distinta. Y después de haber estado ayer escuchándolo al Papa y esa maravilla de ver todas las religiones juntas. Nosotros vinimos desde Argentina, somos de Santa Fe nosotros. Francisco se colgó para sí una medalla valiosa, invitó a los jefes de Estado palestino e israelí a encontrarse con él en el Vaticano el mes próximo. Ambos dijeron sí, a veces los milagros ocurren.